qué tal amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión fuimos a comprar lo que son los famosos burritos don banda de tampico tamalipas y pues aquí están incluyen sus salsas pedimos el combo de 2 por 170 hay muchas variedades también hay de chistorra entre otros y pues así son los burritos están de muy buen tamaño incluyen sus papas su aderezo este en especial como les contaba es de asada y pues trae su guacamole trae su queso trae cebollín asado cilantro y puede su carne asada picadita y pues sus papas están muy crujientes vamos a probar lo que es este famoso burrito ya le puse su aderezo aquí se puede apreciar mucho guacamole muy rico muy suave la carne el guacamole da un buen toque y la cebolla más y acompañadas de estas papas pues la verdad está muy bien les recomiendo estos burritos les doy un 9 9.5 tal vez le faltó a lo mejor unas cebollitas zanahorias chiles y vinagre pero en general están muy muy bien y pues ya aquí ya estoy terminando de comerme burrito y pues nos vemos en un próximo vídeo hasta luego